La última encuesta de Ady Marks viene a confirmar algo que ya no es sorpresa, puesto que otras encuestas ya lo han dicho y la percepción ciudadana es clara. Hay una crítica feroz a todo el mundo político. La caída del apoyo a la presidenta, la caída del apoyo a la oposición y a la nueva mayoría es sintomática de una crítica generalizada, de una falta de confianza creciente en el mundo político. Y por lo tanto creo yo que es la hora de tomar medidas y acciones radicales para cambiar ese escenario. Ya no es cuestión de un partido o de un grupo, es del mundo político en general. Y pienso que ahí es quizás necesario buscar un acuerdo nacional para cambiar el rumbo de lo que está haciendo el país. No solo para tener una agenda de prohibidad y transparencia, sino que también buscar un acuerdo para tener una agenda que se haga cargo de los problemas de la gente. La crítica ciudadana es una, no confiamos en ustedes. Y dos, ustedes están preocupados de sus problemas y no de los de la gente. Nosotros debemos revertir eso con una agenda que diga, sí, nosotros nos hacemos cargo de la crisis de confianza a través de normas de prohibidad y de transparencia severas para quien las incumpla. Y dos, nos hacemos cargo con una agenda que asuma los problemas de la ciudadanía en forma categórica, haciendo un cambio de rumbo del país en adelante. Si logramos gestos y acciones de esa naturaleza, creo que es posible revertir el mal panorama que confirma existe hoy día a partir de esta última encuesta.